El hombre que fuera encontrado sin vida en un ejido de la comunidad de Santa María del Refugio fue asesinado por su propio padre Fue asesinado por su propio padre Al parecer, fue una discusión porque el oroxiso no aportaba dinero a su casa lo que generó que su progenitor, de 76 años de edad, enfureciera y le quitara la vida Señalando que esperó a que durmiera y una vez realizado esto, por la madrugada tomó un cincel que tenía dentro de su herramienta y en varias ocasiones golpeó el cráneo del oroxiso El hombre sacó el colchón de su hijo para borrar los rastros de sangre prendiéndole fuego y posteriormente transportó el cuerpo en una carretilla hasta un ejido de la comunidad de Santa María del Refugio en donde la fauna comenzó a carcomer su cuerpo hasta que fue encontrado por la policía ministerial a hacer las investigaciones El responsable fue identificado como Juan Mancera Cornejo Tras la práctica de la neclopsia de ley se determinó que la causa de la muerte de Martín Aguilar Martínez de 34 años de edad fue un traumatismo cráneo encefálico Para BNoticias, Carla Méndez